Parceros, 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 muy buenas noches parceritos, este es uno de los momentos más relajantes de un camionero, ya cumplimos la meta del día, ya llegamos al lugar de donde nos queríamos estacionar, al track stop, ya comimos, ya nos dimos un shower y ya estamos listos para descansar para el día de mañana. Me iba a poner a limpiar los cristales y eso para arrancar mañana, me gusta dejarlos por la noche para arrancar el otro día de voladita, pero parece que ahorita en la madrugada va a lloviznar un poquito, entonces pues van a amanecer otra vez sucios y hay que volverlos a limpiar antes de arrancarme, entonces mejor por la mañanita le doy la buena limpiadita antes de irme. Bien, y estamos aquí en Odessa, Texas, vamos hacia Huaco, Texas y después Dallas, Texas, vamos a estar por aquí por estos lados texteando estos días, no texteando, texteando. A ver, les cuento, hace algún tiempo, muchos de ustedes recordarán un video que hice con el señor Rodolfo Lugo, que es un camionero también y me lo encontré, fue por aquí cerquita también, no estoy seguro si fue aquí en Midland o bueno, en esta misma ruta del 20, por aquí muy cerca me lo encontré un día, hice un video con él, me pareció una persona muy agradable, un señor que lleva mucho tiempo en esto de los camiones y para uno como novato es muy muy valioso y muy importante que una persona con tanta experiencia y con esa buena voluntad de compartir y de enseñar, pues me diga, claro hagamos un video y hablemos un rato y desde que lo conocí me sentí mucha confianza con él para poder hacer ese video y ese día se me vino una idea a la cabeza que era hablar con gente así, poder hacer un video tipo, no entrevista porque yo no soy periodista pero un video donde podamos compartir, donde nos puedan enseñar sus experiencias, donde nos puedan dar motivación, donde nos puedan dar consejos, porque esa experiencia es valiosísima uno no puede igualarse o sentirse igual o sentirse superior mucho menos a una persona que lleva 15, 20, 30 años en esto, porque son personas pues que ya se la saben de todas, todas, les han pasado 50 mil experiencias entonces uno apenas está en pañales, pero si esa persona tiene esa voluntad, como les digo, de compartir un tiempo con uno y de enseñarnos cosas, me parece valiosísimo y me parece que personas como el señor Lugo y como anoche, como anoche conocí en Eloy Arizona, estaba ya haciendo el descanso y conocí en Eloy Arizona a un muchacho también, que aunque no es una persona que lleve muchos años en esto, tiene una sabiduría, es que un muchacho de 24 años Álvaro Mejía, y de pronto te habla un muchacho de 24 años, te habla con la sabiduría, con las cosas tan claras como te habla como me habló anoche un muchacho de esos, sientes que te dan dos cachetadas, una de derecho y una de revés y te vuelven a poner en situación, por ahí cuando estás como quejándote de cosas o como desmotivado como que no, y encuentras un muchacho tan joven, con la cabeza tan clara, con sus planes tan bien hechos que dice, oye, oye, a este compa hay que escucharlo, a este brother hay que escucharlo y me pareció valiosísimo, y desde que hice la entrevista con el señor Lugo, había estado dándole ideas, rondando esa idea de hacer una serie de videos, que ya pensé el nombre, se va a llamar Titanes de la carretera Titanes con todo mi cariño y todo mi respeto, se va a llamar Titanes de la carretera y el primero va a ser el del señor Lugo, que lo voy a retitular y el segundo va a ser el del compa que me encontré anoche, Álvaro Mejía la verdad es que les recomiendo que se vean ese video, porque un muchacho que tiene las cosas es un ejemplo, es un ejemplo fantástico para los que estamos empezando para los que ya llevan tiempo, para la gente joven, no se pierdan el video la verdad que me encantó mucho, y bueno, espero que les guste la idea de hacer este tipo de videos si por ahí me ven un día en un truck stop y tenemos el tiempo y tenemos la disponibilidad de hacerlo estaré encantado en hacer muchos videos de estos con todos los colegas que nos encontremos entonces pues ahí se los dejo mis hermanos, como les digo en los comentarios díganme si les parece buena la idea, o si me dan otras ideas o si me dicen que podemos agregar, implementar, quitar, que no les gusta como siempre yo estoy muy agradecido con todos los comentarios que se hagan siempre, 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 con todo el respeto posible hacia mi y hacia la persona con la cual estamos haciendo el video mis parceros, no les quito más tiempo, que lo disfruten Dios me los bendiga ok mis hermanos, muy buenas tardes, hoy tenemos invitado especial aquí en la cabina de la Pantera Negra disculpe que estoy despeinado pero estaba, llegué y me acosté a dormir un rato brother, bienvenido, como tú, ¿cómo es tu nombre? Álvaro, Álvaro, Álvaro me lo encontré aquí atrás, estaba grabando unas escenas con el dron y me lo encontré aquí atrás y estaba paseando a, ¿a qué? tu perrote sí, estaba paseando a mi perro hoy ¿cómo se llama? Duke ¿Duke? ¿qué raza es? tipo pitbull, tiene esa nariz azul nariz azul, ok, está bien lindo, está bien lindo, es una buena compañía eso sí, eso es muy exacto ok, y me pareció muy buena la historia, bueno, todas las historias son buenas, todas las experiencias personales y dije, brother, te invito a la cabina de la Pantera Negra para que nos echemos una charla, nos echemos un videito y hablemos y cuéntanos tu historia, tú estás bien joven sí, bro, tengo 24 años 24 años, ¿de dónde eres? de Brunswick, Texas Brunswick, Texas Brunswick, sí, Brunswick, Texas ok, ¿por dónde estás? está en la barra de México, de Matamoros ok, ok estamos ahí, venimos de una yo vengo de un pueblo que es muy cerca de México ok y pues ahí nací yo, mis papás crecieron en el otro lado ajá este, pues ya tengo, pues desde chiquito estaba ahí eh, ya nacimos, ya crecimos, tengo tres hermanas y yo no más ok el único que está manejando trailer ¿y por qué trailer? ¿por qué? ¿de dónde te salió? ¿qué? oh, pues por nada razón, me gustó el trailer porque vengo de siete generaciones ok que son traileros pues está en mi sangre, me grabé del colegio y me dije, me voy a subir al camión ok y siempre me ha gustado dejar los trailers porque desde chiquito siempre he salido de viaje con mi papá ¿con tu papá es trailero? sí, exactamente tíos también y primos y eso exacto, por eso yo me dije, me voy a subir al camión, le dije ok y era miedo, no te voy a mentir como fui a mi licencia la primera vez, la saqué en Celedón ok allá en Laredo este, ahí era donde comencé la escuela yo ok créanlo o no primo, yo soy un chavo que batalla para leer ok no es en inglés o en español, no, yo tengo dyslexia ok, ok pero yo me dije yo solo, no me voy a dejar que eso, ni para mí ahí está la clave el ánimo, el ánimo, si lo quiere uno, lo va a querer exactamente y yo dije, está bueno, vamos no sabías tanta gente que había ese día que yo fui cuando estudié, era yo y mi cuñado ajá mi cuñado estudiamos casi a las dos de la mañana primo estamos diciendo que él se queda despierto, se desvelado conmigo fuimos a las clases menos desvelado pero pasé mi licencia de trailer el día que yo pasé la licencia y la saqué en el DMV que fuimos a tomar la prueba y él le pidió a Dios un día, ayúdame Dios a sacar la licencia y dijiste para mí, la saco no seas tan nervioso que estaba ese día en la prueba, pero no te miento primo, yo hice todos los los maneuvers como ahorita se bien pero el día que como fuimos a sacar el camión tan nervioso, el chavo me puso y me dijo hey, el tren está aquí, o enfrena como si necesitamos de aquí a nosotros y no, pues yo voy a meter el cloche y enfrenar y movía todo el camión y me dije, esto gato, no me va a ayudar no me va a ayudar pues si estoy entrando bien ya regresamos para atrás al DMV y dijo el chavo pasas y yo, guay, güey me puse a llorar en el volante de la emoción exactamente y le digo, tan fuerzado, tan noches desvelados valió la pena sacarla que bueno, hermano que bueno después, ya cuando saca la licencia créanlo o no yo le dije a mis maestros yo tenía un problema de leer no sabía, no sé tan sorprendidos se quedaron y yo, como, le digo de verdad, yo no sé yo batallo para leer y dijeron, le digo no le digas a nadie no le digas a nadie yo no lo guardo porque es una cosa que mucha gente dice oh, tengo este problema no es problema si es el ánimo lo vas a querer hacer en tu vida para salir adelante para proveer a tu si quieres hacer algo en tu vida dale gas nadie te va a parar ahí está ahí está y mucha gente ahora tristalmente ya no tienen ese ánimo que quiere uno ajá exactamente y es muy triste porque ya ni los jóvenes se creen ni ellos solos hijo de qué güey y yo cada vez cuando yo estoy acá en la carretera miro a un joven yo tengo 24 pero yo le digo a un chavo que tiene 21 apenas está comenzando yo le digo joven porque pues apenas van a abrirse las orejas acá arriba yo les digo una cosa si les gustan dale con todo el ánimo que va pues no le tienes miedo porque el momento que le tienes miedo bájate del camión porque vas a matar ajá exactamente y otra cosa que me quedo aprendido otros choferes más viejos que me dicen el momento que tú sabes todo de manejar traerle párate porque vas a matar ajá porque no este trabajo es cada día vas aprendiendo aprendiendo algo nuevo así es vas aprendiendo algo nuevo vas viendo cosas nuevas ajá como jalan para tus nuevos ajá nosotros estamos está moviendo con la buena inteligencia este de este año mi papá ya está manejando traerle ya tiene como desde tenía 15 años ajá estaba manejando en México ok y ya desde ahora ya tiene más que 40 algo años manejando ok apenas le está rando el problema con el el libro electrónico ajá yo a veces yo le hablaba a él como le mueve el papel pero le está jalando en México o aquí ya está jalando en Estados Unidos ya tiene más de los 24 ya está agarrando aire aquí en Estados Unidos ¿cómo se llama tu papá? Álvaro un saludo para don Álvaro tiene usted un ejemplo de hijo increíble no porque cuando te conocí estuvimos hablando aquí un ratito pero no me contaste esa parte que tienes dilexia y es un ejemplazo brother es un ejemplazo que una persona tan joven con una dislexia se haya atrevido yo saco mi licencia como sea y se haya esforzado y le haya sacado felicitaciones hermano que buen ejemplo que buen ejemplo de verdad yo siempre le he dicho a la gente si tú quieres algo como te dije claro ve por él no importa qué es exactamente ágalo si tú quieres así es porque lo que pasa es que no es lo mismo tener una situación como la tuya por ejemplo y usarlo como motivación o usarlo como excusa no es que yo tengo esto y no puedo y no muchas veces que no puedo sino que no quiero exactamente qué bueno brother qué camión traes está bien bonito ese camión tuyo tengo un Pertil 2018 un Pertil 13 39 ok tenemos la transmisión 18 con el motor más grande que el camión lo puede dar ahorita está bien oscuro no voy a alcanzar a hacerle fotos pero está bien bonito se ve bien bonito pero ya cuando llegó ya estaba oscureciendo ya estaba haciendo unas tomas con el drone antes que se pierda la luz del día pero pero está bien bonito el camión está bien bonito y se ve muy bien qué tal se maneja la de 18 ah no está tan difícil como tú piensas es como dejando uno de 10 pero con más cambios una vez que le agarra exactamente una vez que le agarra es como me dejando todo yo el primero que agarré era de 13 y yo decía 13 cambios en el carro llevas hasta quinta y tal y claro yo nunca había agarrado camión yo no vengo de familia de camioneros ni nada entonces me asustaban 13 pero cuando le agarras el gusto ya estás encantado exactamente y ahorita este es de 10 es el segundo camión que manejo este es de 10 pero algún día tengo que agarrarle una de 18 también pues es igual yo lo manejo de 18 como 13 ok ya yo me he dejado la de 15 el 10 en un camión que si quiero prender me he dejado ese doble palanca ok ah ok ese mucha gente me dice la hacen tanto de pedo porque ajá pues yo hablé con un tío que él tenía un camión de doble palanca me dice no es tanto guato pero lo que vas a hacer es el primer segundo y esa la vas a usar y después vas a usar la segunda palanca ajá eso es igual no estás haciendo tanto guato hay una vez que aprendes una vez que aprendes ya ya de la onda exactamente es como a veces la gente que ha sacado la licencia o ha aprendido un automático y de pronto consigue un trabajo con uno que es manual y dice ay los cambios le vas a agarrar brother no te preocupes vas a aprender todos estamos en la capacidad de aprender de todo exactamente ahora es tristamente hay compañías ahora grandes como Swift Snyder y todo eso skin ajá ya no tan ya no tan practicando la manual claro puro automático puro automático todo lo que se arrena es tristamente y mucha gente que me dice no quiero manejar manual pues necesitas a mover esa parte de tu licencia porque ya está bloqueada para eso pero creo que no es difícil creo que si tienes que ir al DMV tienes que hacer algún examen nada más a tomar el examen de manejo examen de manejo y ya y ya está a la calle una vueltita a la calle en un manual y ya está y ya te agarras tu licencia ¿sabes cuánto cuesta eso? ah no pienso que cuesta tan caro como 25 dólares ah está fácil y mantiene la antigüedad de tu licencia no tiene ningún problema es como un endorsement le agregas un endorsement más o menos que es manejar manual más que ya te registraron como ya se maneja automático ok y manual exactamente ok ok brother y que y este trabajo que si se recomienda no se recomienda está difícil está fácil ¿cómo está? yo recomiendo este trabajo para el que sea que se anima y que no le tiene miedo a la vida oh esa esa me gustó bro porque si le tienes miedo a la vida la vas a tener miedo de acá ajá y también mucho yo le digo mucha raza si te vas a meter a este trabajo no te preparas tanto en tu cuerpo ajá prepárate en tu mente en tu mente porque en carretera andas siempre solo exactamente siempre andas tú solo andas pensando en tú mismo nomás en tus en tus pensamientos ajá y eso a veces te puede ayudar o te puede matar yo le digo a mucha gente no lo pienses en tanto mal si tienes problemas en la casa déjalos en la casa aquí en el camino enfócate en tu trabajo en las personas porque yo le digo a mucha gente si tú te pones y traes esos problemas en el camión y te pones a llorar cuando estás viajando eso va a haber un accidente vas a matar a una familia algo va a pasar le vas a pegar a otro carro tan apagativo no vas a poner atención sobre eso yo le recomiendo mucha gente que deja sus problemas en su casa si se van a meter en tu trabajo llevas un arma en las manos esto es un arma exactamente al menor descuido necesitas medio segundo para ocasionar algo grave por no ir centrado o por ir pensando en otra cosa o en el teléfono cualquier distracción por pequeñita que parezca puede ocasionar algo grave yo como le digo a mucha gente no todos somos perfectos ajá exactamente todos tenemos males y buenas pero tratamos de ser perfectos para los otros para regresar para atrás en familia así es porque pues tú sabes siempre hemos quedado con los papás con la familia con la esposa con los hijos exactamente lo más importante es hasta pensando que tú tienes tu familia en un lado cada uno correcto atrás, frente y en los lados correcto porque como tú dices te das una arma y siempre de casa algo pero si tienes ánimo y quieres a pasear y quieres a conocer todo Estados Unidos dale gas yo recomiendo porque yo he caminado y lo hice por una cierta razón ok este yo he tenido amigos tenía dos amigos que mi bebé viajé y yo y les ha cambiado la mentalidad lo que tienen que están en casa ok porque ahora cuando miren un camión le tienen más respeto ajá ahora saben lo que pasa porque lo vivieron conmigo exactamente pero yo he tenido unos unos casos que me han pasado a mí me han pegado por atrás cuando yo comencé el primer viaje en Celedón me pegaron por atrás yo no tenía la culpa lo que pasó en ese viaje es que yo estaba con mi entrenador y yo con mi entrenador ya vamos a acabar el día y vamos a cambiar el turno y ya voy a seguir adelante perdón que casi se me corta el video ok ¿y estabas dónde? estábamos en Niziana como pasó este accidente este andaba corriendo yo derecho no más estaba viendo vigiliando a mera frente un carro se controló y pegó contra la pared y se levantó el carro alto híjole era el impacto fuerte y pues yo todos comenzaban a enfermar y mi maestro se comenzaba asustar no, no se preocupe yo me dejé el camión bajé el cloch bajé el camión y metí el cloch y le saqué la vuelta tuviste tú que tranquilizar al maestro a la misma vez que nada haciendo todo eso ya como me paré miramos el accidente y le dije a mi maestro me voy a parar para ver si esta familia está bien eso me paré yo enfrené puse mi libro hasta hice eso después de volada y corrí o en el momento que fui a correr para atrás del camión para ver si la familia el carro se salieron la familia y pegaron el carro se fue y ya todavía estaba en cambio el carro se raspó no se como contra toda la parre y me pegó atrás de la trailer pues yo en mi mente digo este carro se va a pechar de nombre no pues como se me era humo y le iba a la fregada sale mi maestro yo he volado fui al camión y saqué la sin interior para apagar el fuego pues mi maestro se subió al carro y pagó el carro porque el carro se quedó patinando en los pedazos lo que estaba roto de la llanta tristemente todos estaban estaban lastimados pero nadie estaba muerto nadie se lastimó gracias a Dios gracias a Dios ese era mi primer accidente que me pasó yo no tenía la culpa era la familia lo que pasó yo nomás me probé algún accidente más grande de lo que era yo pensé que Dios me puso en esa sensación para lo que había pasado ese era mi primer accidente el segundo accidente yo tenía yo gracias a Dios yo andaba bajando en la montaña en el 40 ya estaba con esta compañía este andaba bajando en la montaña en el 40 en New Mexico ok no me acuerdo en Santa Rosa en Rosa ahí estaba bajando estaba lloviendo ven fuerte acá salía el truck estaba lloviendo ven fuerte veía un camión a frente y no tenía las dos luces prendidas ok pues el chavo se paró en medio de la calle y yo venía con vuelos yo tenía 40 algo de libras de pollo congelada vengo volando yo comenzo a enfrenar yo comenzo a enfrenar 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 yo pensé que a los 20 millas le pegué al chavo de la espalda al camión nadie se lastimó nadie se fue el camión si se lastimó el de cofre pero nada más pasó eso pero el otro venía en otro camión o en un cuatrito él venía en otro camión yo le pegué atrás de su trailer ok 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 ese era mi segundo accidente y la verdad ese si me asustó claro imagínate yo comencé a llorar la verdad yo no miento ahí era miedo no quería manejar pero la verdad esta compañía mi despachador me dijo no te vas a subir vas a manejar me forzó me dejé para entregar la carga y se me quitó el miedo ese día ok pero si era algo impacto donde si tú de repente quieres no pues por supuesto ante esas situaciones cualquiera se asusta cualquiera se pone nervioso cualquiera le puede pasar y a cualquiera nos puede pasar en cualquier momento por eso siempre muchas veces es inevitable una carretera mojada condiciones climáticas muchísimas cosas y todo lo que le pido a mucha gente es respétalo darle la licencia que nosotros queremos pero si nosotros te dijimos te ponemos la luz para la izquierda o para la derecha es que queremos que te mueves porque si se trena una llanta o si algo pasa luego no te va a pegar a ti exactamente nosotros no queremos que nos pasen a la gente exactamente pero muchos carros no quieren así yo siempre he dicho que en las clases o en el examen que hacen para manejar cuatrito para la licencia deberían de tener una parte donde digan cómo debe de comportarse uno con un camión o de los cuidados que hay que tener con un camión porque la gente la verdad es que se nos mete he hecho muchos videos y he mostrado muchas cosas con la dash cam que graba esas cosas que el carril de la derecha se está cerrando se está acabando cuando se te metió por ahí o el que se pone acá y ni te pone luces sino que se te mete para girar son bastante no sé pero si hay que estar a toda hora atento a esos espejos porque se te meten a cualquier momento exactamente Leo yo es entendible mucha gente y es verdad lo que tú dices en las pruebas del cuatrito no están teniendo una prueba que me van diciendo la licencia y los respetos de un camión exactamente porque yo les digo a mucha gente estos camiones nos ponen frena como un carro no necesitas tenemos 80 algo más libros siempre cargados en las carreras y yo como el camión que tengo yo yo no puedo mirar a nadie si te puedes poner enfrente ahí yo no te voy a mirar ya no te miro ya te puedo llevar y no me doy cuenta si porque el tuyo es estilo el clásico el que lleva la trompa así alta entonces no lo ves muchas veces no ves se te pone un cuadrito un cuadrito ahí adelante y se pegado no lo ves ya no lo miro no lo ves te lo llevas y no me doy cuenta que traes o que estas moviendo de carga refrigerado si refrigerado siempre corro yo mucho de liciana de Arkansas pollo y vengo para atrás de California con frutas ok vengo mixeado de todo siempre voy pesado ok ok pero ya tengo casi 3 años haciendo este trabajo y no hay otro trabajo más que me haya gustado ah que bueno que bueno que más hiciste que más hiciste antes de esto antes que hice la flap el termo hice flatbed ok este estaba con melting en ese tiempo tenía como 22 años apenas cumplí y no manejando flatbed es otro tipo de estilo si luego si le gusta trabajar duro dale gas ánimo a mi me gustó el trabajo duro por eso lo hice pero pues yo considero una compañía que me gustó más y me moví el friado pero al rato más adelante la compañía que está creciendo quieren abrir también una flatbed igual como los termos tener una sección de flatbeds también ya en la mejor me voy a animar otra vez para ir ok ok me gusta mover mercancías grandes claro que gente no ha podido te quedas picado le digo que va a pasar pero eso es lo que me gusta me gustan los retos me gustan los ánimos me gusta le digo que pasa si me pasa esto que pasa si se voltea y eso que me va a pasar si me gusta un cada día lo que me gusta tener un día más acelerado lo que te pasó el siguiente día que bueno que bueno yo como le digo a mucha gente este trabajo es como viviendo la vida en la línea cada rato porque nunca sabes lo que va a pasar nunca sabes lo que va a pasar exactamente dice que lo más lo más que es como es la frase esa que esta me la inventé por ahí lo más cierto es que lo más cierto de tu día es que va a ser totalmente incierto tú no sabes si te van a descargar rápido si van a tardar más si el tráfico si va a llover o sea hay muchas cosas que el día lo puedes terminar feliz tranquilito la semana pasada hice 5 entregas en Houston en 2 días y fueron todas tranquilas rápidas llegué y me descargaban y a la otra y me descargaban y a la otra y hay días que no y hay días que te puedes echar 8, 10, 12 horas esperando ahí perdiste la otra cita y no te consiguieron mejor dicho se te puede complicar que es lo que es lo mejor lo que más te gusta del trabajo y lo que menos te gusta lo que más me gusta es tener mi camión limpio siempre estamos de acuerdo ese me gusta tenerlo limpio bolichado ok siempre que está cromeado ajá que gente me ha complemento es una cosa que siempre me ha gustado la cosa más que no me gusta es los 4 ok porque como dije uno no respeten es lo que me cae más mal mucho tráfico yo quería que sea en una calle nomás para puros trailers para que los otros si ojalá tuviéramos como las vías del tren ojalá tuviéramos una exactamente algo más fácil para los otros y no preocuparnos lo que está pasando pero oficialmente no es así Estados Unidos no quiere gastar mucho ya ahí les voy a compartir el link de su página de Instagram ¿tienes Instagram? ¿Facebook también? o solo Instagram si tengo Facebook ahí les voy a poner la página de mi compa aquí de Instagram y Facebook porque tiene unas fotos del camión pero fotos de calendario unas fotos de postal bien bien bonitas para que le dejen cambiar también el like a la gente que tiene Instagram y Facebook que bueno hermano que bueno y cuál es tu proyecto aquí cuál es tu objetivo aquí en la carrera lo que es lo que estoy animado más para este año si Dios quiere es comprarme este camión que tengo y abrir mi línea de trailers más adelante oh que bueno quiero mi compañía yo propio pero poco a poco uno un paso adelante uno al otro es lo que le estoy pidiendo más a Dios que me pueda ayudar para que pueda salir adelante pero es el proyecto número uno que bueno que bueno me da mucha admiración y respeto porque encontrar un muchacho así joven con la mente clara con los proyectos claros y con metas de verdad que da mucho gusto y seguro que te va a ir muy bien seguro que sí muchas gracias muchas gracias yo igualmente ojalá que te vaya gustando este trabajo más y más ánimo y ojalá que encuentras otro nuevo trailers pero otro tipo de estilo que te va a querer más gustar porque la caja seca yo le veo a mucha gente la caja seca está bien para comenzar pero vas a querer hacer algo más le digo que puedo hacer aquí que puedo sacar que me va a pasar si hago esto le digo una cosa con ánimo cada día que miras wow todo siendo esto wow todo descargando aquí yo cada vez que bueno es decir la caja seca obviamente pues yo estoy muy bien aquí trabajando estoy muy tranquilo pero yo cada vez que veo un camión de estos que como se llaman estos que llevan carros en los de a mi me chifla yo me veo un día manejando un camión y jalando ahí ocho o diez carros que traen traen como ocho no no sé por qué me atrae tanto eso no sé por qué me atrae el flatbed nunca me ha traído pero los que cargan los que llevan carros ahí si me atrae muchísimo no sé por qué yo le digo a mucha gente si te vas a meter a ese negocio ve tratando diferentes tipo de trabajo en el mismo negocio este como dice uno a ti te trae mucho los carros a mi me trae mucho el termo ok eso por eso lo siempre me gusta la flatbed me gusta la caja seca me gusta el el termo pero a ese enemigo yo mi papá me lo enseñó cuando estaba chiquito menos de ocho años han atrapado ahí este pero eso de los carros es una cosa que yo quería conocer pero lo más que podría que haría ese camión es a modé vaca ok eso es otro tipo de nivel que te quedas como este pedo ni te deja en 22 horas ajá claro pero es una cosa que yo le digo a mucha gente nímate con algo que te va a gustar y dale gas ok y no te aguitas esos son para todos la raza para todos los jóvenes que van a comenzar no te aguitas si algo pasa mal correcto en este trabajo siempre va a haber días buenos y días malos pero necesitas pensar necesitas pensar positivo correcto todo el tiempo no importa tan mal te está yendo el día siempre habla de la gente con respeto porque es van a mirar mucho en ti ajá exactamente porque más si si te cabreo el camión y eso no te salas de ánimo esas son cosas que se pueden relajar lo único importe es que tú estás vivo y tú puedes salir adelante con otras cosas exactamente y eso es lo que quiero que más apoyen los jóvenes este año que se animen ellos solos que se quedan pensando que no estás solo este tipo de negocio lo que estamos haciendo tú y yo es como hermanos ajá exactamente mucha gente ya no lo piensa así pero yo lo pienso así tú y yo porque esta es una familia tú y yo correcto así se crea estamos solos aquí en la madrid y la única gente que tenemos son amigos que conocimos ajá y mueve a race que estamos conociendo cada vez correcto correcto y lo que quiero más para un joven es que si se intentan la ayuda no le tienen miedo a preguntarle correcto porque la pregunta más mente que puedas preguntar es la que no vas a preguntar la que no vas a preguntar exactamente así es y es lo que quiero que bueno que bueno hermano o sea que bueno hay siempre siempre me han dicho que esto es para esta carrera es cuando por ejemplo como tu caso que ya vienes de una familia de traileros que lo traes en la sangre pero el que no el que no ha nacido en una familia de traileros también lo puede hacer también crees que puede aprender todos pueden aprender ok todos pueden aprender algo nuevo luego no importa si vienes de familia de traileros o no o si luego la cosa es si tienes el ánimo para hacerlo ahí está luego si no le haces tener miedo ahí está esto como te dije este trabajo es para no tener miedo si y si te da ganas de ríete al frente de la vida dale ganas ahí está porque yo siempre lo miro así ríete en la vida tú mismo exactamente y era la vida que tú no escojas que bueno y por eso yo lo hice traes muy buena filosofía y muy buena mentalidad tú si eres te gusta leer o te gusta motivación o qué porque hablas de una manera diferente o cómo te me gusta hasta ánimo siempre ok una cosa cuando yo estaba chiquito cuando estaba en la middle school yo miraba videos de ánimo ok ok de ánimo y y cómo presentarte tú solo ajá cómo echarle ganas ajá y esas son las cosas que siempre he mirado yo ok y desde ahí siempre yo jugaba fútbol americano y yo miraba mis videos de eso de motivación y de motivación y cállate y desde ahí yo reí la vida del cuello y leí fiel oh qué buena qué buena qué buena filosofía me encanta eso la verdad como te dije yo tengo esa deslexia que tengo pues no me deja que nada me para no para nada porque yo yo agarro la vida y lo voy a pegar y lo voy a estar dando hasta que no puede ellos contra mí el día que yo me muero ya sé que yo hice lo mejor para mí el mejor esfuerzo no para nadie más para mí mismo yo porque yo sé lo que yo tenía qué bueno y por eso lo hice por eso yo estoy haciendo este trabajo porque mucha gente dice no riéndote de esto esta es otra manera como yo yo tenía unos amigos que eran iguales aflexica y los otros siempre todos los otros le damos la vida del cuello como te dije unos ingenieros ya hace casas y eso y no sabe leer números bien y lo está haciendo tengo otro amigo que tiene problemas leyendo libros y es está trabajando con las más grandes aire y condicionados en Texas ok con McDonald's ok él regla todos los aparatos los feriadores todo el pedo y tiene problemas de leer tengo otro amigo que tiene problemas de leer y corre a un banco wow luego nosotros no teníamos miedo para la vida porque no es porque te hizo un maestro que no vas a hacer nada con tu vida o que este y esto y el otro no está muy mal ellos los otros salimos más grandes de lo que ellos podían pensar y ahora cuando los maestros fuimos a visitarlos una vez y miraban los maestros miraron y se quedaron sorprendidos como lo estamos haciendo la vida wow y nosotros queremos salir adelante todo lo que queremos luego una cosa que mi papá me dijo yo tenía él me lo dijo una vez me dijo yo tenía miedo por ti porque no sé qué te iba a pasar como tienes el problema le digo no te preocupes ya estoy aquí ya estoy manejando estoy haciendo un trabajo que me haga un gusto me levanto con ánimo la verdad yo me levanto siempre riéndome con una sonrisa y miro mi camión cada vez que me bajo cuando miro le digo wow estoy aquí orgulloso orgulloso que es lo que va a seguir adelante para mi vida es lo que siempre planeo y y hasta feliz hasta feliz aglérate lo que va a pasar más adelante porque si estás aquí imagínate qué más vas a empujar para hacer tu vida es una cosa que siempre tengo ánimo que empujes a hacer mejor lo que todos quieren hacer y mi papá siempre me dijo quiero que seas mejor que yo y mi papá me dijo tú eres mejor que yo y con mi papá me lo está diciendo un día yo estoy esperando esos días qué pasa mi papá me dice tú si más chingón que yo es lo que quiero escuchar yo y por eso estoy así en ánimo claro claro y siempre ando empujando para ser mejor ahí va no ando batallando tanto qué bueno pero sí sí quiero que todo salga en el ar qué bueno qué bueno no me estás dando una lección de vida impresionante y ahorita te vi te dijo sin conocerte de nada te dije oye nos echamos un videito para el canal yo tengo un canal de YouTube me dijo sí dale echémonos el videito pero no pensé que me fueras a dar estas lecciones de vida porque porque sí impresionante impresionante lo que has hecho de verdad tratamos de enseñarle a la gente cosas nuevas exactamente tengo mi cuñado él es el que enseñó conmigo en Taledón él me animó más a ser mejor en mi vida también él es otra persona que yo miro igual con mis papás mi mamá y esos pero tengo gente que que miro yo para que mi yo nace mejor lo que yo soy yo ya que bueno y es lo que si alguien me viene a preguntar por siempre cosas siempre los trato a guiar a lo mejor a tratar a hablar con ellos que es lo que tienes que te pasa a animalos correcto de su vida él le dijo la vida es muy corta para estar triste correcto le digo yo leo a mucha gente la vida es para disfrutar no para sufrir correcto y le digo yo he sufrido yo he tenido mis días yo he aprendido a pasar esos porque como te dije la vida es muy corta para estar triste así es y de ahí yo siempre me río de la vida porque nadie me la va a parar pues así vas a llegar al como dijo la película al infinito y más allá donde quieras brother con esa mentalidad vas a llegar muy 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 lejos que bueno que bueno porque además como te digo estás bien joven y es bien agradable encontrar gente así hermano que bueno yo quiero que ojalá que hay más jóvenes igual como yo o mejores porque es lo que falta de esta vida ya no hay gente que respeten ya no hay gente que respeta a uno que se respeta a uno y es triste yo creo que hay gente como yo o mejor que yo anima a la gente que sea mejor para ellos mismos que se respeten que respete a la gente con con como dice con class ajá porque ya la vi ya se perdió eso ok yo sé que mi abuela pues lo ha dicho siempre ya los jóvenes ya no tienen ni respeto a ellos mismos exactamente y es triste al mente exactamente y yo siempre trato de hacer eso yo ahí vi a un chavo en California que siempre me hablaba men feo pues siempre le hablaba le hablaba con lo más respeto ajá ajá no le levantaba ni patada le digo está bueno chico está bueno y siempre que me fue yo yo le dije que yo esté bendito y me fui y ahora y ahora y que voy cada vez allá a verlo ahora me respeta más ya porque nunca le herité nunca le levanté la voz siempre salíamos bien ahora y ahora ya me tiene más respeto porque siempre le acompaña mi pía por mí para llevarle esos mercancías ok ok sí a mí me ha pasado mucho por ejemplo por el tema del inglés que yo no lo vi en el inglés apenas lo medio hablo cuando vas a bodegas que ven que no habla bien el inglés hay sitios en los que te tratan realmente mal groseros muy déspota y es lo que yo siempre he dicho no hay que mantener la calma hay que mantener el respeto hay que mantenerse callado en la mayor parte de las veces porque uno se pone a pelear que no tengo derechos así que no para qué o sea no hay razón además tú no sabes a lo mejor esa persona que te está tratando mal tiene un mal día está mal de salud tiene un problema en su casa uno no se puede poner a juzgar nada entonces lo mejor es mantenerse siempre la calma mantenerse tranquilo y al final pues como tú dices terminas ganándote ese respeto el respeto el respeto no se exige sino que se merece se gana entonces pues no sé esas son dos maneras de pensar sí yo siempre como digo cuando vas a las bodegas habla con lo más respeto y si no tiene y si tienes problemas hablando en inglés trátate a alguien que es un joven o un chavo que te va a tener y que te ayude en transalé porque yo me he tapado muchas razas muchas razas mexicanas muchas razas de diferentes razas les trato a escuchar lo que están tratando y se los digo para atrás a las bodegas ok para ayudarles porque no quiero que ni a él batalle exactamente yo quiero que él salga adelante que bueno que bueno que bueno y yo pienso que sí necesito hacer la vida que bueno porque sí mucha gente todos como te dije aquí es una ayudada de a mí de familiar aquí de tralero y necesito hacer uno al otro no estar contra uno al otro exactamente apoyarse exactamente me gusta mucho eso que dices de buscar motivadores motivación de todo eso porque tenemos mucho tiempo libre mucho tiempo de tranquilidad en el camión entonces sí pues lo alternamos por ejemplo yo voy manejando y llevo el youtube pues no puedes ir viendo el video pero vas escuchando y videos de motivación hay muchísimos y un motivador no necesitas estarlo viendo sino que estarlo escuchando yo escucho mucho varios motivadores de México bueno en español escucho también un pastor dos pastores escucho muchísimo y no necesitas estarlo viendo ahí sino que tal y después un rato escuchas música y después otro rato a veces también es bueno ir en silencio apagar todo y manejar ir en silencio contigo mismo exacto y yo hago eso a meses yo también pero de verdad eso es como dijiste los otros videos de motivo ayuda mucho uno aquí en la carretera te va a ayudar mucho en tus problemas ya cuando llegas para atrás a casa te ayuda mucho te quedas pensando si esto va a ir bien que me va a pasar más adelante exactamente y vas posentando y te vas pensando positivo porque ella tenía unas novias que una ex novias que no lo más no ayudaba y tenía una ex suegra que esta ex suegra no cree en mi ok ella dijo que los traileros no hacían dinero y un día yo pienso que era la la hermana andaba saliendo con los traileros y le dijo los traileros no hacen ferias como no y le enseñó los cheques y le dijo wow le digo si los traileros hacen ferias pero hombre esa señora por esa señora también yo me hiciste hasta más adelante más arriba porque ella pensaba que no era bien para su hija no está bueno ya cuando los dejamos yo solo me empuqué para hacer mejor correcto porque no quiero que nadie me vuelve a decir ese pedo correcto lo que dije y ahorita le estás dando duro no me decías que llevas si ya tengo dos meses afuera dos meses afuera le estás dando todo lo que da le digo ya pongo casi meto cuatro mil millas por semana cuatro mil millas por semana nomás haces tus 34 y vámonos si a mí me lo pierdo este cuando me fui Kansas me fui en Tuesday entregué Friday y descargué ya Friday cargué ese mismo Friday y ya estoy aquí en Arizona otra vez y descargo mañana ok y cada cuánto tiempo sacas para ir a casa o como le haces yo le digo a la compañía cuando me quiero ir a la casa ok no mi mi Burgin no me dicen que ahorita está afuera por tanto tiempo esta compañía es muy para atrás pesita la casa por no estar dura ok ok pues yo escogía quedarme acá afuera porque quería cansarme con unos vines ok 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 y ya los cansé ahora yo voy a descansar en casa ok me está sobrando y demás como no estoy casado y no tengo novia tranquilo relajado exactamente además tengo el puro perro el perro el perro el Duke el Duke el Duke ánimo no se agüitan y salgan adelante no no pegan confianza ok este y no le tienen miedo todo lo que les voy a ir ok ok este hagan todo con preocupación y con ánimo y con ánimo y van a saber que van a salir adelante claro que si este yo creo en todos pero si me miren en la carretera este no tienen miedo a venir de frente de mi a dijime si necesitan algo de ayuda o algo que está pasando no le tienen miedo ven a preguntarme ok porque no te voy a decir que no ok para toda la solución y si no la encuentro yo la puedo encontrar con alguien más y se la puede la buscamos exactamente que bueno que bueno ok brother no pues un gustazo de verdad un gustazo haber charlado contigo este rato y gracias por el video gracias por decirme que si hacer el video de verdad que nos has dado muy buenas lecciones de verdad que eres un ejemplo de motivación impresionante vamos a tratar ahorita con la luz porque está bien oscuro y yo me voy yo me voy por a las 3 y hacerle unas tomitas a su camión porque de verdad que se ve bien bonito se ve bien bonito ahorita con la luz y ahí les voy a dejar el link de su página de Instagram y Facebook para que le para que lo sigan y pues nada más brother mandarle un saludo ahí a alguien en especial o algún mensaje último pues no para todos los jóvenes y todos los traileros que van a ser este que Dios me los bendiga y buena suerte ahí en la carretera y no sean como se dice no sean strangers ajá no sean strangers ahí en la carretera y pues como les dije encuentranme en la carretera y si tienen una pregunta no tienen miedo para decirme brother muchas gracias hermano un placer y nada mis hermanos aquí los dejamos con unas tomas del camión de mi hermano y las tomas del dron y seguimos siempre adelante Dios me los bendiga cuídense mucho bye bye gracias hermano nada de nada paramos acá a ver chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.